Empezamos el video con bombazo y es que Kylian Mbappé le confesó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que su fichaje por el Real Madrid se anunciará esta tarde. Las imágenes captadas por RMC Sport este lunes ponen punto y final a los rumores. El francés firmará para las 5 próximas temporadas. Además, tendrá un salario anual de 57,5 millones de euros en el Real Madrid y será el segundo sueldo más alto en la historia del fútbol español. Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid, el flamante campeón de la Champions. Se esperó a que termine la final de la competición europea y me parece que se está buscando el timing, el momento para el anuncio. La selección francesa que está justamente concentrada de cara a los amistosos previos a lo que es la Euro 2024. Miguel Borja no se cansa de marcar goles en Argentina. Esta vez el colombiano marcó triplete en la victoria 3x1 de River contra Tigre. Dos goles de penal y un remate certero desde el corazón del área. Fueron las anotaciones que hicieron que el delantero se llevara el balón a su casa e ingresara al top 5 de los máximos goleadores mundiales con 22 anotaciones, superando a Cristiano Ronaldo en este 2024 y estando a solo un gol de Kylian Mbappé. Tras el partido con la humildad que lo caracteriza, esto dijo el colombiano. Se lleva la pelota, Miguel, sos el máximo goleador del fútbol sudamericano y llevas 21 goles en 25 partidos y pasaste, entre otros, a Haaland, a Harry Kane, a Cristiano Ronaldo. ¿Qué reflexión te merece esto? No, gloria a Dios, gloria a Dios por todo eso. Primeramente porque ganamos, se la aportó al equipo. Y bueno, eso que tú acabas de decir es algo muy bonito que lo motiva a uno a seguir trabajando, a seguir esforzándose. Bueno, creo que en 2016 también estuve más o menos por ese lado y creo que es la idea, la idea que tengo de este año de poder estar a la par de 2016. Por otro lado, con la selección Colombia, Borja disputará a los amistosos con Estados Unidos y Bolivia, en donde espera tener una buena actuación que lo siga perfilando como uno de los delanteros para la Copa América. Sus números lo respaldan. Habrá que esperar el listado final de Néstor Lorenzo. Otro que marcó triplete fue el Chichuarango. El colombiano marcó este golazo de mitad de cancha que le está dando la vuelta al mundo. Con este triplete, Arango es el máximo goleador de la liga con 16 goles por arriba de Messi, quien tiene 12 tantos hasta el momento. En la selección Colombia se vive un gran ambiente por estos días en Barranquilla y la mayoría de las figuras de la tricolor están reunidas trabajando y entrenando para lo que se viene. Desde hace varios días, el técnico Néstor Lorenzo adelanta los trabajos y entrenamientos con la mayoría de los 28 convocados para los partidos preparatorios contra Estados Unidos y Bolivia, que de a poco se han ido uniendo a la concentración en Barranquilla. En las próximas horas arribarían los últimos futbolistas para completar el grupo que viajará a Estados Unidos el próximo 6 de junio. Cabe recordar que antes de la Copa América, Néstor Lorenzo deberá sacar a dos jugadores convocados, ya que para el certamen internacional solamente podrán estar 26 jugadores. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.